Vamos echándole ganas, creo que sí Vamos a complacer como siempre a mi gente del peñón de los baños En esta noche, creo que sí, por cuenta y conducto del sonido panza en esta ocasión Vamos a checar a lo siguiente, qué bonita melodía Para bailar y gozar en esta noche aquí con ustedes, amigos de esos que nos acompañan Para dedicárselo de la misma manera, mis grandes amigos en Tortas y en Simpsons Los 15 de Cuernavaca, a mi compadre cubano que también hoy ha venido a acompañarnos en esta gran ocasión Vamos a bailar este tema con sabor al peñón de los baños En esta noche para la gente que está disfrutando de este programa Estamos en la recta final, entrando las clásicas, las complacencias Y por supuesto, con el sabor del barrio, te pido para ustedes Vamos a bailar Vamos a bailar los sabrosos en esta noche Para todo el público que está disfrutando de esta programación musical Aquí en el cumpleaños de El Cariabas y mi chamaco El Borrego Vamos a bailar Vamos a bailar con el acordeón sabroso se llama Las Puertas de mi Corazón Esta noche ¡Atene para mí, Chirajete de Santanita! ¡Los como entre el sol! Mi chamaco El Borrego y los casi guapos Tu amor es puro, yo lo sé Para salir el cháguen los sin tocables Y encontraré felicidad Y tú a mi lado sonreirás Para Román, Andair, para el corriendo ¡Para la prensa! ¡Andair, mi amiga, Dianita! ¡Como en mi sueño vivirás! ¡Valmobanas hasta el norte! ¡Valpinchón y los concaguas! ¡Valmobanas hasta el norte! ¡Valmobanas hasta el norte! ¡Valmobras hasta el norte! ¡Valmobras hasta el norte! ¡Valmobras hasta el norte! ¡Inicien! ¡Halo por mí, halo por ti! ¡Por el tiempo que nos queda! ¡Mira que sabroso! ¡Que sí, sí, sí! ¡Bueno! 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 ¡Venga el acordeón para Betito! ¡Ritmo latino, Peñol de los años! ¡Pancho! 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 ¡Las go gap! Patanero Überleg del Borregor, Peñuelo de los años! Sonido de certa, matancera, ¡cuchilla es de upset! ¡Cuidado! ¡El luna y sus lunitas esa noche! Ya se va Raúl de la O! ¡Mi vida sí, lo prefiero! Gracias! Calabazo. ¡Como te quiero compadre! ¡Como te quiero compadre! ¡Pancho! 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 El cubano 15 de Cuernavaca, Barbuita y la Banda de la Meche, cualquiera y el cubano, 15 de Cuernavaca, Chiquito, Ale Bonito, para el grifo en la Super Banda Chinchas hoy, venga el acorde de hoy, para Aliso Carillo y Pablito y los Andalos. Yarek y Balvin, Ingo y la Super Banda Chinchas. Para Rosa y Nostra, y eso es el güero y la Banda de la Meche, la familia campeona. ¿Cómo dicen? Aleja su estén. Vemos valer a mollo en el reto, fantásticos del peñón. Inicie. Balinfanza y todos los fantásticos. Lo va a hacer el toto hoy. Inicie. No van el latimón, si anda ahí. A la prensa. Solo quiero que me quieras. Algo por mí, algo por ti. Por el chico. Y van y la banda garruda. Dile que sí, sí. André la doble S. Bueno. ¡Adi! Voy a abrir las puertas de mi corazón. Y Bukis y Bikinko, son presentes. Soy por la ventana. En el pantomátería, güey, a Betty Cucho. Son macos de la 186. Amigo Cedillo. ¡Pal Rápano! Tu a mi lado sonreirás. Pequeño Santi. A ti llegué a pensar. No ves que quiero. Voy a empezar para el toto. Para el güey, no. Y el pablito. Patásticos del peñón. Tu sueño vivirás. Y la razón tú me darás. Contigo vida yo. A las tres. Un hombre sincero. La triple S. Amor, amor. Sandy. Susu y Sara. Amor, 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 amor. Pero tú eres el chaparro. Conta la S. Conta la S. Solo pido que me creas. Halo por mí. El famoso Chones de la Guerrero. Con el tiempo que nos queda. El nada de Chomperos Cavernas. Mano de Manero, sándale. Es bien famoso, carnal. Es bien famosa. Y dice. Disconstancia, familia, carnal. Y dice que nos reinarán aquí en mi mente. Y con algún motivo tú. Para Wilma y Milita. El cachete si nos fuimos, hermano. Debido quiero recorrer. La nueva voz. El pestaño se iniciará en los hermanos Rivera. Si no hay esa ternura. El chécalo y los matos locos. Hoy abriré las puertas de mi corazón. El gato y los matos locos son en la café. Y tú entrarás como entra el sol por la ventana. El amor es puro, yo lo sé. Lo comprobé por ti, mujer. Para amor se levanta del pollo. Y dar eternamente. Amor, amor. Mi amiga Jati, la sabe Ríguez de 6-9. Amor, amor, amor. Por ti me muero. Solo pido que me creas. Hazlo por mí, hazlo por ti. Por el tiempo que nos queda. Dime que sí. 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 Y ahorita la melodía. Con sabor al pillón de los baños. En esta noche para seguir adelante. Por buen conducto de sonido. Y lo manso hoy. Vamos a sabrar al tonto de los fantásticos que anda a pedo. Salgo para el palillo. Ay, pinche palilla. De la peralmilla para Mari Camensas y la familia Rodríguez. Siempre con sonido manso. Gracias al pinche palilla que también ya anda a pedo. Tenemos un saludo para el ratón. El champo, artillería pesada. Todos los uvas. Claro que sí, un saludo. Saludo a toda la gente que sigue bailando y gozando con nosotros en esta agrogación. Vamos echándole ganas. El tiempo se nos está viniendo encima. Aquí en el cumpleaños de mi niño El Cariabas. Y mi chamaco El Borrego. Gracias por invitarnos. Por supuesto de la misma manera. Gracias también. A mis grandes amigos de Martel DJ. Un saludo amigo Fernando. Un saludo a la especial. Gracias por permitirnos trabajar con él en esta noche. Vamos a bailar lo siguiente. Un clásico de la salsa con sabor a tempito. Sí que la gente me está pidiendo. Para el bombo y la banda de Puebla. Bueno, vámonos con este tema para Jan y Monseñez y las riquillas. Hoy con sonido mancho y les vamos a dejar esta bonita melodía. Los clásicos de la salsa en esta cabina que la banda nos está pidiendo ya en esta noche para bailar. Eso será un saludo para la cachorra hasta la colonia Valle Gómez de parte de su marido El Piri que ya la embarazó. Y le dedicamos a este tema que se llama y nos dice así para Juanito Susi y Sara en la doble S como siempre con sonido mancho. Vamos a bailar. Voy a empezar por el famoso guachi de Marta de su negra. Hasta la fresca y Santa Marta. Eso es. Vamos allá. Chito Bricol, Iván y el Güelo. Valle Sartana. Encontraré a alguien de otra forma de ser. Mira que está. Valle Gómez de parte. Para los bandis, continuos travesos de la Bulevar. Valle Gómez de parte. Valle Gómez de parte. Valle Gómez de parte. Valle Gómez de parte. Encontraré. Valle Gómez de parte. Valle Gómez de parte. Vaya con sabor dulce, el famoso Tochito y todos los antánsicos, para el perro de la granada, para chiquis de los doctores, para el 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 chiquis de los doctores, Gaby de la Guerrero Te anda buscando, eh Si le encontraré Ya tuve Si soy Que Gaby no te escuché Y me traje por mejor Próxima boda Próxima boda Que era lo que creía En chones de sonido Si le encontraré Banda Petroleras 182 Mi compadre Calabazo Mi compadre Licejal Parditos Aferrados a la máquina El Rávalo ya pide ya pesada O va a acercarme Si le encontraré Como dice mi mono Si le encontraré El choque y los petroleros Esta noche El chanegra de la Buenos Aires Y Suri Los divos y los cóndores Hoy Queremos agradar a mi chamaco El mate Los goreos de la Guerrero Hoy presentes con nosotros Un saludo esencial A la gente que sigue Pasando el títulos Y los tres chaparros